Yo te quiero amar, sigo buscando maneras Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde Y va, y va, y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú, estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú, oh, indudablemente tú Incondicional, has rescatado mi vida Tu fidelidad vuela por sobre el temor Porque tu amor nunca se rinde Y va, y va, y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú, estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer Me amas con cero Me amas con cero y a cada momento me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Eres indudablemente tú Oh, indudablemente tú Oh, indudablemente tú ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!